...la recaudación del sorteo de esta noche, de sábado. Pero hacemos una pausa porque llegó el tren Pablo Plá. Muchas gracias, señor González Rivero. Han pasado 20 minutos de la cero hora y realmente se imaginan todos ustedes la expectativa que hay aquí en Misiones, en las proximidades de la ciudad de Posadas por la llegada del tren. Tenemos que señalar que ya a lo lejos comienza a escucharse el motor de la máquina que trae esta formación, que ha partido de Buenos Aires con la alegría, la esperanza de mucha gente que después de 11 años vuelve a tener el contacto con este medio de transporte tan importante. Estamos en Garupá, esto es muy cerca de Posadas, y nos señalaban por supuesto aquellos que viven aquí, un pueblo muy chico, que el paso del tren es nuevamente revivir, no solamente para aquellos que viven en esta población, sino para todos los que tienen algo que ver con Misiones, con el trabajo. Allí está, imágenes exclusivas de Crónica Televisión, día 27 de septiembre del 2003. Han pasado 21 minutos de la cero hora de este sábado y Crónica Televisión y Crónica Televisión es testigo privilegiado, exclusivo, de finalmente la llegada del gran Capitán, este tren mesopotámico que ha recorrido la provincia de Entre Ríos, Corrientes, y ahora llega así a Misiones. Haciendo sonar la bocina, con las banderas argentinas en alto de todos aquellos que están aquí en el andén de esta estación Garupá. Hace su arribo de esta manera, luciendo los colores celeste y blanco también de la bandera argentina, este tren de pasajeros después de 11 años. Aplausos, saludos. Banderas en alto. Aquí está el tren y comienzan a descender los primeros pasajeros. Es una emoción muy grande para todos aquellos que están en este lugar. Suena la campana de la estación. Y bueno, me imagino para todos aquellos que están aquí, la expectativa, la alegría de todo esto que está pasando. Bueno, Pablo, te diría que yo soy de Buenos Aires, pero comparto este sueño de todos los misioneros. Lo hago realidad en ver la alegría de esta gente. Realmente vos ves que es emocionante esto, ¿no? Compartíamos testimonios hace algunos instantes también con algunos ex empleados ferroviarios. Nos contaban de la alegría. Señor, bueno, ¿usted de aquí? Sí, acá a Garupá hace 23 años que estoy. Es una alegría muy grande para tener el tren de vuelta. ¿Se imaginaba después de todo lo que pasó de los 11 años, de vía sin paso de trenes, qué iba a ocurrir esto? Y para mí es una satisfacción muy grande para todos los de Garupá, de misiones, de todo. Es una cosa muy hermosa. ¿Qué le ha contado a sus hijos? Que ellos, mis nietos, mi hijo, mi hija que está acá, ellos no conocían eso. No conocían. ¿Y usted qué les contó? Me contó el cuento, le conté lo que es el tren, que es muy hermoso. Pues yo toda mi vida viajé en tren a Buenos Aires. Desde mucho tiempo llegué a Buenos Aires. Quiero que una vez o dos veces en colectivos. Bueno, y me imagino, esto va a quedar para usted, en el recuerdo para siempre, mucho más con las banderitas argentinas, los chicos, los ancianos que pensaban que nunca más iba a pasar el tren. Sí, sí pensamos que nunca más, pero suerte que volvió el tren y estamos muy contentos todos, todos, que hay una satisfacción muy grande por la gente de Garupá, de misiones, todo, muy hermoso. Bueno, fueron muchas horas de espera, pero bueno, valió la pena. Sí, esperamos acá de las 8 de la noche, dijeron que ya apareció 8, 8.30 llegaban posadas, pero de las 8 estamos acá. Y bueno, ya en estos primeros minutos del día sábado nos encontramos ya con el tren aquí presente. Y otra cosa, quiero que sea, ojalá, ojalá que sea para siempre y continuado. Claro, eso es lo importante, ¿no? Que esto no sea algo pasajero, sino que realmente continúe y sirva para aquellos que están queriendo movilizarse, viajar. Sí, eso espero que sea para siempre. Que ahora que hay tren, voy a irme a Buenos Aires a visitar a todos mis parientes que tengo allá. ¿No ha podido antes o es muy costoso hacerlo en micro o en otro medio de transporte, aviones? En micro es un poco costoso. Y pienso que en... ¿Aviones mucho más? Aviones el doble. Y en tren creo que es bastante más económico, que puede alcanzar el bolsillo. Señora, ¿usted qué piensa de todo esto? Mirá, realmente muy contenta porque se hizo realidad un sueño que toda la grupa seño que hicimos. Porque la verdad que todos queríamos. Todos, a los padres necesitaban el tren y la verdad, gracias por hacer realidad un sueño de toda la grupa seño. En nombre de toda la comunidad de la grupa, pues se hizo realidad nuestro sueño. La verdad, mirá, nos esperábamos más ver el tren acá en la grupa porque decían que no era, que era imposible, decían que era imposible, pero nosotros decíamos que no, que el tren tenía que volver a la grupa, que tenía que entrar a la grupa y entró. ¿Qué sentía cuando vio llegar el tren? Pero mirá, de todo, algo hermoso la verdad, la verdad algo hermoso. Ojalá que dure, que dure y que no nos saquen tan pronto. Esto, ¿verdad? Vale oro. Hay que cuidar porque vale oro. Gracias, 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 gracias. Gracias por hacer realidad el sueño. Bueno, ustedes aquí han escuchado testimonios realmente muy emocionantes. Esto es lo que se está viviendo cuando han pasado 27 minutos de este día sábado aquí en la provincia de Misiones, la llegada finalmente del tren después de unas cuantas horas de dos días de viaje desde la ciudad de Buenos Aires, el paso por Entre Ríos, Corrientes y ahora sí, finalmente, la llegada a Misiones, a las proximidades de la ciudad capital de Posadas. Crónica de Televisión lo ha transmitido en forma directa, en forma exclusiva. Próxima, obviamente, ahora vamos a volver a estudios, por supuesto, con toda la información y la continuidad de lo que nos pueda comentar allí el señor González Rivero. Adelante. Próxima, 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 Próxima. Próxima, Próxima, Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, Próxima, Próxima. Próxima, Próxima, Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, Próxima, Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, Próxima, Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, 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 Próxima. Próxima, 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 Próxima. Las personas que están aquí son camioneros que han venido a apoyar a la negociación por parte del gremio de los camioneros que hace 14 horas están reunidos con dirigentes del Ministerio de Trabajo, están en total apoyo en favor de la negociación que insistimos lleva varias horas ya, el gremio de los camioneros dijo que si no se resuelve el tema de los 300 camioneros trabajadores de la empresa Coca-Cola despedidos, habrá paro nacional, es decir que todos los choferes del país harán paro. Siguen entonces las negociaciones entre el gremio de los camioneros y dirigentes del Ministerio de Trabajo aquí en Callao al 100. ¡Gracias!